Eso hace que la mujer se sienta atraída a ese hombre, porque está cumpliendo su función, lo que hace la polaridad. Conocen a una chica y cada chica empieza, te vas a ir con tus amigos y vas a ir al gimnasio y no vas a estar conmigo. Y al cabo de un tiempo, ¿qué le pasa a ella? Nosotros no tenemos el acceso al sexo, es las mujeres. O sea, nosotros tenemos que ir y buscar, no con el pensamiento o con la esperanza tóxica de que voy a ser amado, aceptado por la chica. Porque yo estoy siendo bueno con ella. Hoy vas a ver la entrevista más chocante de mi podcast. Primero, porque el entrevistado soy yo mismo. Ahora entenderás por qué. Y segundo, porque hay algunas dificultades técnicas y he podido rescatar una buena parte. Vale mucho la pena escucharla, ya te lo digo. Mira, estuvimos grabando dos charlas con Amilcar. Una de ellas ya está publicada ahora mismo en su podcast, que se llama Un Podcast for Men. Te recomiendo mucho que vayas a verla, porque también es muy interesante. Por este tema técnico nos cruzamos las entrevistas, entonces yo he publicado la que él me hizo a mí. Por cierto, te quiero decir una cosa. La inmensa mayoría de gente que ve mis vídeos, casi el 75%, todavía no está suscrita. Por favor, suscríbete al canal, porque no te cuesta absolutamente nada. Es gratis y a mí me anima a seguir creando contenido. Y si quieres tener acceso también al podcast oculto, al podcast secreto y a todo el material que comparto semanalmente sobre persuasión y seducción, suscríbete también a mi lista de correo en carismayconfianza.com. Te dejo que disfrutes la entrevista. Un abrazo. Me encuentro con Héctor Latorre, que me invitó a una colaboración y este es el segundo episodio. Él me comenta que quiere hablar acerca del hombre bueno, del síndrome del nice guy. Así que espero que les guste y va a ser una muy buena conversación. Bueno, encantado. Encantado de estar contigo una vez más. Entonces, el primer capítulo lo disfrutamos mucho, al menos por mi parte fue muy interesante. Estuvimos hablando de otro tema. No tenía... A ver, todos los temas que hablamos tú y yo tienen que ver, porque todos tienen que ver con ligar, con parejas, con relaciones, hombres y mujeres. Pero en este caso lo estuvimos comentando, le hemos estado comentando, que decías que hiciste un capítulo sobre precisamente el síndrome del héroe y que había gente que no lo acababa de entender, el concepto. Totalmente cierto. Hay muchos hombres que creen que porque ellos van a arreglar la vida de otra persona, sea familiar o sea una chica con la que tienen interés, la chica entiende que él tiene atracción hacia ella cuando él no está siendo efectivo al comunicarse, él no está siendo directo. Entonces esto crea una expectativa en el hombre que está viniendo, como dice el Dr. Robert Glover, un contrato encubierto hacia la chica o hacia el familiar. Yo estoy haciendo esto por ti, pero yo necesito que tú hagas esto a cambio. Pero no es lo que él está diciendo verbalmente, no es lo que él está comunicando efectivamente directamente. Entonces el síndrome del héroe es eso, poner a otras personas primero antes que él y estos hombres se frustran. Y se frustran, viene el descontento, probablemente viene la rabia, produce conflictos, pero conflictos porque no fueron efectivos, no colocaron sus necesidades en primer lugar, no fueron por lo que ellos quieren en la vida. Entonces ese episodio generó polémica porque muchos hombres tienen este falso pensamiento que les impide alcanzar y disfrutar la vida que ellos quieren. Me gustaría también saber tu opinión acerca del síndrome del héroe y cómo se ve en España el síndrome del héroe. Bueno, no se habla mucho, honestamente, no es algo que se hable mucho, por eso me interesa hablar de esto. Porque, para bien o para mal, yo vengo de haber caído en la friendzone muchas veces, no sé si podría tener un récord Guinness, pero caí muchas veces, muchas veces caí en lo que también podemos llamar el caballero blanco, el white knight, el pensar que tengo una misión, que la misión, por ejemplo, puede ser proteger a esa chica, o caer en eso, en ese síndrome del héroe, lo típico, una amiga o una chica que te gusta, eso me pasó a mí varias veces, que está llorando, que está triste, porque la ha dejado el guapo de turno, el novio de turno la ha dejado. Pues la escuchas, yo era el típico que la escuchaba, estaba con ella, me interesaba, me preocupaba, y ella decía, es que eres tan bueno, es que eres tan encantador. Y yo, en mi inocencia, ¿qué creía? Ya está, está a punto. Está, en una semana me acuesto con ella. Y no, a la semana que pasaba, a la semana o a las dos semanas, o al mes, o volvía con ese tío que la había tratado fatal, o volvía con ese tío, o tenía otro. Pero conmigo no, conmigo absolutamente no. Hay dos aspectos que creo que son distintos. Y tú lo has tratado súper bien, que es, no por portarte bien, no por ser un tío moral, vas a tener una recompensa. Correcto. Y eso funciona tanto en la vida, tanto en la vida, como con las mujeres. Correcto. Las mujeres se acuestan y se emparejan con los tíos que les atraen. Exacto. Las mujeres que les causan atracción, no con los que les regalan todo. Exacto, exacto. Eso yo lo comento en mi canal. Sí. Eso lleva mucho sombra. Adelante. Uy, perdona, que se me ha medio cortado y entonces igual nos estamos pisando ahí. Sí, sí, adelante. Tú ahora me escuchas bien, ¿eh? Sí. Pues a nivel súper básico es el típico que invita a la chica a beber o a cenar o que le hace regalos. Todas esas cosas, esas atenciones, no digo que estén mal, están muy bien cuando tienes una pareja, cuando tienes a alguien estable, cuando estás con alguien. Claro, están muy bien. O sea, ser un tío atento, ser un tío, ¿cómo lo diría ahí? Generoso, ser un hombre generoso, esas cosas. Pero no con alguien que acabas de conocer o con alguien con quien no tienes ese vínculo. Esa relación. Le están dando trato de relación a una chica con la que todavía no están en una relación, lo cual muestra que el hombre está desesperado y no sabe lo que es el juego entre la interacción con una mujer, no sabe muy bien lo que es la dinámica. Entonces eso daña la interacción y la oportunidad que tiene con esta chica porque nosotros no tenemos el acceso al sexo, es las mujeres. O sea, nosotros tenemos que ir y buscar esta relación, pero tenemos que saber lo que hace que una mujer tenga atracción hacia nosotros. Ahora, yo en mi canal no hablo mucho de seducción. Digo que es una herramienta, un conocimiento que todo hombre debe tener, pero el tuyo sí está más inclinado a eso. Y me gustaría saber qué tips le puedes dar a las personas que nos escuchan para que ellos dejen de ser hombres buenos, nice guys, para que ellos comiencen a tomar acción y desintoxicarse de este tipo de personalidad que no les permite ligar. Bueno, yo creo que se entiende muy fácil con la metáfora que he escuchado muchas veces del avión. Cuando vamos en un avión, lo que nos dicen en las normativas de seguridad es, primero póngase usted su máscara de oxígeno y luego ayude a los demás. O sea, primero cuídate tú. Y eso es asertividad básica. Esto es un concepto que cualquiera lo puede buscar. Esto es asertividad básica. Y luego explicaré un poco por qué a veces nos pasa a muchos, a muchos que somos latinos o que somos de cultura cristiana, que hacemos lo contrario. Es súper importante primero cuidarte tú y tener claro primero lo que quieres tú y lo que buscas tú. Y después, y después puedes ser encantador. Además, no hace falta volverse agresivo porque hemos hablado en otro momento de la rabia y la frustración que pueden generar los hombres que les pasan estas cosas que las chicas no les quieren, que las chicas no les hacen caso o que ni siquiera son visibles para ellas. Claro, el tema es que si tú estás tan pendiente de ella y te desvives y, como tú lo dices, te regalas y te regalas, eso mata la atracción. Por tanto, primero tú, pero eso es clarísimo. Primero tú, segundo tú y después pueden ser los demás. Pero hay que tenerlo súper claro eso. Yo lo digo con otras palabras en mi podcast, pero es exactamente igual. Perfecto. Pues fíjate que eso, por ejemplo, a mí me enseñaron, yo tengo una educación fundamentalmente católica. Y aunque yo no sea ahora muy religioso, eso nos ha influido, eso me ha influido. Y a todos los de mi generación que se educaron conmigo también. ¿Qué nos enseñaban cuando éramos pequeños? Piensa primero en los demás. Primero piensa que los demás estén bien. Primero pon a los demás el otro por delante, el otro por delante. Entonces, claro, creímos en ciertos momentos que si hacíamos eso, que si éramos esas personas buenas, educadas, que lo daban todo por los demás, las mujeres nos corresponderían. Eso es un pensamiento, además, un poco, ¿cómo te lo diría? Sí, pero en realidad es bastante egoísta. Porque no nos confundamos. El caballero blanco, en realidad, lo que quiere es acostarse con la chica. O en realidad lo que quiere es conseguirla. O sea, no es generoso porque realmente lo sea. Es una pose. Y luego, cuando no hay recompensa, y eso me pasaba a mí, yo luego le pillaba rabia a esa chica. Decía, ¿pero cómo puede ser que me dice que soy tan majo, que soy tan bueno, que soy tan encantador, que ojalá hubiera más chicos como yo? Me decía todas esas cosas y luego se va con el macarra de turno. Se va con el, no sé cómo decir macarra en inglés. El bad boy, ¿será? Un bad boy, sí, exacto. Se iba con el bad boy de turno y a mí que me den. Bien, eso me frustraba. Dime, dime. Adelante. En una mentoría yo estaba con un hombre que tenía este síndrome de nice guy, del hombre bueno. Y la forma en que yo lo desperté fue diciéndole, si ella te dice que tú eres tan bueno, ¿por qué no tienes sexo contigo? ¿Por qué te busca cuando la deja otro o cuando ella no tiene una opción? Entonces el muchacho se dio cuenta y allí yo le enseñé que no es lo que las mujeres dicen, sino lo que las mujeres hacen, que nosotros tenemos que observar el comportamiento y otra serie de consejos que le di porque él estaba muy disponible. Por eso nosotros tenemos que estar enfocados en nuestra vida y el tiempo que vamos a sacar para disfrutar es el tiempo que vamos a invertir en nuestro disfrute y en interacción con chicas, pero que ellas sepan que estamos ocupados, que tenemos algo importante en nuestra vida. Es buenísimo eso. Además, aquello de fíjate en lo que hace, no en lo que dice. Porque ya te pueden decir cosas que si luego su comportamiento es el contrario, no sirve de nada. Correcto. Iba a comentar, por cierto, que puede haber gente que me ponga la objeción, que diga, pero es que a mí me sale ayudar, es que a mí me sale proteger. Normal. Los hombres biológicamente estamos muy preparados, estamos muy predispuestos para proteger y ayudar a las mujeres. Esto es clarísimo. O sea, cuando vemos a... Imagínate, si tú eres un hombre y que estás viendo esto, imagínate que una chica se cae al suelo o que un hombre se cae al suelo. Lo normal, si se cae un hombre al suelo, es que te da risa. Es que te ríe. Claro, claro. En cambio, si se cae a una chica o se le caen las cosas, o se le caen las bolsas a la chica o cualquier cosa, la tendencia natural es ir a ayudar. Ayudar, es ayudar. Y eso, fíjate, hay un tema histórico que me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando la carrera, es que en Israel, es un caso muy concreto este, de tema bélico, en Israel las mujeres hacen también el servicio militar durante más de dos años. Sí. Y durante bastante tiempo, creo que hasta el año 2000, las quitaron de primera línea. Y oficialmente fue por temas de imagen y tal, pero en realidad lo que pasaba, y lo he leído en algunos sitios, es que los hombres, sus compañeros, estaban más pendientes de protegerlas a ellas, aunque no tuvieran nada sentimental con ellas, estaban más pendientes de proteger a las mujeres que de las misiones que estaban ejecutando. Y eso era un desastre. Eso era un desastre. Ahora hay un batallón en Israel, o sea, las mujeres siguen combatiendo en Israel, y hay un batallón que tiene, creo que es un 75% de mujeres, porque se han dado cuenta que los israelíes pueden tener muchas cosas, pero muy listos son también, ¿eh? Pues se han dado cuenta que las mujeres entre ellas no tienen ese sesgo de querer protegerse tanto entre ellas. Entonces van más a por lo que tienen que ir. Porque no está en su naturaleza. Yo les comento a los hombres que escuchan mi podcast que muchas mujeres juegan con el instinto de protección de los hombres. Y por eso es importante nosotros controlar nuestra naturaleza para no intentar salvar a una mujer, proteger a una mujer que no tiene nada que ver con nosotros. Hay hombres que están interactuando con chicas y ven problemas en la vida de la chica. Y en vez de alejarse porque la chica no está disponible, no es capaz, no tiene estabilidad en su vida, ellos buscan solucionar ese problema como hombres buenos y quedan frustrados. Porque resolvieron el problema de la chica pensando que la chica les iba a corresponder románticamente cuando eso no funciona así. Y ellos se quedan frustrados y vienen con quejas. Muchos hacen mentorías conmigo para hablar esos temas. Y es por eso, porque nosotros los hombres estamos inclinados a proveer y proteger. Y eso es algo que no se va a terminar ni va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros estímulos. ¿Qué chica de verdad necesita eso? ¿Qué chica está con nosotros para nosotros cubrirla, para nosotros protegerla, para nosotros ser buenos con ella? De hecho, recientemente hice un episodio donde lo titulé que los hombres han despertado. Porque hay muchos hombres que es un efecto secundario lo que estamos viviendo. Los hombres no están defendiendo a las mujeres. Hay un efecto ahorita en la sociedad y es que los hombres están haciendo algo en el tren. No me voy a meter porque las mujeres dicen no necesitamos a los hombres. Entonces muchos hombres se han dado cuenta, epa, esto es lo que está sucediendo. Entonces voy a controlar mi masculinidad, voy a controlar mis acciones y no protejo a mujer que no es una mujer que está conmigo. Entonces es bien importante ese tema. Yo lo que había visto, ya que comentas esto, lo que sí que había visto en varios sitios es que hay hombres, por ejemplo en los gimnasios, que no se atreven a ayudar a las chicas. Que les da miedo ayudar a las chicas porque no sea cosa que me vaya a decir que si la estoy acosando o que si estoy haciendo, vete a saber qué cosas malas. El año pasado se vio mucho eso acá en Estados Unidos, de que las chicas falsamente señalaban a los hombres en los gimnasios y hacían mofa de ellos en las redes sociales. Y este año muchos gimnasios comenzaron a colocar una norma, más que todo para las chicas, decirles no puedes firmar a alguien sin su consentimiento. Para no dañar la interacción en el gimnasio. Pero sí, hay muchas cosas que están afectando la dinámica entre hombres y mujeres, pero definitivamente el síndrome del nice guy, como lo dice el doctor Robert Glover, es un síndrome que la mayoría de los hombres tienen y que ellos deben comenzar conscientemente a desintoxicarse de esas acciones y poner, yo lo llamo eso, pon tus necesidades de primero. Tú estás puesto en este mundo para satisfacer tus necesidades primero, no las demás personas. Porque si esperas que las demás personas te ayuden, las demás personas te rescaten, vas a estar frustrado. Eso es lo que yo enseño en mi podcast. Y entiendo que además, yo te digo, los hombres tenemos ese instinto, igual que las mujeres tienen el instinto de cuidado, por ejemplo. Y a algunas también les pasa factura ese instinto de cuidado, porque se emparejan y se enamoran de hombres que no valen un euro o un dólar. Y claro, como quieren cuidarle, como quieren cuidarle, ya cambiará, ya cambiará, ya cambiará y no cambia tampoco. Correcto. Muchas cosas que enseño... Adelante, adelante. Dime, dime. Muchas cosas que enseño también aplican para la mujer. Que haya mujeres que son buenas, que haya mujeres que son atrapadas por sus instintos, como lo acabas de decir, y terminan en una relación que las drena totalmente. Sí, y para que se entienda, me gusta a mí hacer muchos similes con comida, porque yo era obeso mórbido y lo de la comida me tira mucho. Nosotros tenemos un instinto de protección, igual que tenemos un instinto de alimentarnos, que está bien. O sea, eso es un instinto que evidentemente nos permite sobrevivir, nos permite socializar, pero hay que controlarlo. ¿Qué es lo que está pasando? En muchos países que no estamos controlando nuestro instinto de comer tanto azúcar, tantas grasas y tantas harinas. Pues que hay unos niveles de obesidad muy grandes. Acá en Estados Unidos. Y puede pasar... Por ejemplo... El 70% son obesos, hombres y mujeres. Es mucho esto, ¿eh? Sí, sí, es mucho. Las Fuerzas Armadas se están quedando sin personas para reclutar. Y eso no es saludable, por lo tanto no es atractivo. Mujeres con obesas, alta testosterona. Mujeres masculinas, hombres obesos, baja testosterona, hombres femeninos. Eso no sirve a la dinámica. Además, es súper peligroso para la salud. Correcto. Yo estoy hablando de niveles de obesidad, no estoy hablando de que te sobren dos o tres kilos, ¿eh? Estoy hablando de niveles de obesidad médicamente terribles. Yo tengo un episodio que creo que titulé La obesidad no es salud. Mi papá murió por obesidad, así que tengo cómo hablar del tema. Y aunque ya todos estábamos adultos, todos mis hermanos, en una familia el hombre tiene que proteger y proveer. Y eso hace que la mujer se sienta atraída a ese hombre, porque está cumpliendo su función, lo que hace la polaridad. Entonces hay muchos hombres, que esto también puede ir de la mano con el tema del hombre bueno. Que el hombre entra a una relación de noviazgo, de vivir o para formar una familia. Y le tienen hijos y el hombre se vetariza. El hombre se vuelve débil, femenino, y deja de cuidar de él. Y esto baja la atracción de la mujer hacia él. Entonces eso daña las relaciones. Para los que nos estén escuchando, comiencen a tener cuidado de su alimentación, porque eso los va a hacer más atractivos. Mejorar su alimentación y hacer ejercicios, estar cerca del peso ideal o en el peso ideal, te va a destacar de la mayoría de los hombres que actualmente tienen sobrepeso u obesidad. Una forma de serte más atractivo, cuida tu alimentación y haz ejercicio. Sí, sí, es que esto es un mínimo. Para mí, es algo que para mí lo considero un mínimo ahora que estoy en otro momento vital. Ah, se me ha ido. Qué rabia que me da. No te preocupes. Es que te escucho tan atento, te escucho tan atento que luego se me va lo que te iba a decir. Se me ha ido, se me ha ido. Estábamos hablando sobre el hombre bueno, el white knight. Ah, es que has hablado, perdona, has hablado de la vetización. Has hablado de la vetización de los hombres. La vetarización de los hombres cuando se emparejan. Y lo he relacionado con que es que esto incluso sucede antes de que se emparejen. O sea, antes de que se casen y eso ya pasa. De hecho, las mujeres tienen mucha tendencia, y yo creo que es algo inconsciente, a poner a prueba a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Conocen a un chico, por ejemplo, y le dicen, oye, ¿me vendrás a recoger a casa? Oye, ¿me traerás flores? Oye, ¿tú crees que, yo qué sé, me vas a comprar un regalo o algo así? Y eso no necesariamente es que esa mujer sea una aprovechada, que igual te está poniendo a prueba. Si es posible que te esté poniendo a prueba. ¿Qué pasa? Eso es un poco, en inglés dicen, a ver si tienes spine. A ver si eres un tío con una columna vertebral que tiene carácter. Porque para las mujeres es súper importante seleccionar a hombres con carácter. ¿Qué pasa? Que el nice guy, el white knight, todos estos conceptos que estamos hablando, el que tiene el síndrome del héroe, todos estos no tienen ese carácter. O sea, o para gustar están dispuestos a rebajarse. Están dispuestos a ponerse por debajo y a regalarse, básicamente. Totalmente, totalmente. De hecho, los hombres... Adelante. Es que te voy a decir que luego también pasa que algunos, a pesar de eso, consiguen entrar en una relación o en una incipiente relación con la chica. Y eso he tenido muchísimos alumnos ahí, en ese punto. Conocen a una chica y ¿qué pasa? Que la chica empieza... Te vas a ir con tus amigos y vas a ir al gimnasio y vas a ir a jugar a baloncesto o a fútbol o algo así. Y no vas a estar conmigo. Y claro, pero yo quiero que estés conmigo. ¿Y por qué no cenamos, venga, un helado y otra pizza y tal? Y el hombre pilla 10 kilos o deja de ver a todos sus amigos, todas esas cosas. Y al cabo de un tiempo, ¿qué le pasa a ella? Que deja de sentirse atraída por él. Correcto. Yo enseño eso. ¿Y este proceso? Adelante, adelante. Pues ese capítulo, mira, ese no lo había escuchado. Ese no lo habré escuchado. Sí, sí, yo le enseño que... He escuchado unos cuantos y me parece muy interesante. Gracias, gracias. Yo también he comenzado a escuchar los tuyos. Me parecen muy buenos también. Yo les comento a los hombres que no van a una relación a complacer a su chica. De hecho, muchos hombres en ese escenario que estabas describiendo, ellos en una relación no colocan carácter porque no quieren dejar de tener sexo. Entonces, ellos colocan a la chica en un pedestal con ese trato, la chica pierde atracción, la chica los deja y ellos quedan frustrados y con rabia, con malos escenarios con la chica o a veces hablando hasta mal de la chica. Pero fueron ellos los que no les colocaron límite porque están buscando complacer a la otra persona porque creen tóxicamente que así van a ser correspondidos, porque no están seguros de sí mismos. Yo creo que una de las cosas principales en una interacción con una chica es decirle no. Decirle no. Si la chica de buenas a primeras se va, ya tú sabes que es una chica que no quiere tener límites. Y si es una chica que no quiere tener límites, es una chica que no te va a seguir. Y una mujer que no te sigue es una mujer que no te sirve. Es una mujer descontrolada. Si es descontrolada en la interacción, puede serlo en la alimentación, en las palabras, en las acciones, en la sexualidad, en la forma como gasta el dinero. Algo tan sencillo puede repercutir muchísimo en la interacción en una relación. Entonces eso es lo que hacen los caballeros blancos, el síndrome del nice guy, los hombres buenos que de hecho hice un episodio, la falsa moralidad del hombre y muchos hombres respondieron con rabia. Y esa respuesta muestra que ellos están frustrados porque a través de ser morales no han conseguido la vida que ellos quieren. Entonces ellos dijeron que yo les dije inmorales y en ningún momento dije inmorales. La moralidad no tiene nada que ver con cómo atraer a una chica, cómo interactuar con una chica, cómo saber de seducción. La moralidad no tiene nada que ver con cómo hacer más dinero. La moralidad es una opinión que tú tienes acerca de que tú eres bueno, de que tú eres mejor que otros hombres y eso es bueno. Pero por ser moral no vas a recibir la vida que tú quieres. Tú tienes que desarrollar, exponerte a ese nuevo conocimiento y practicarlo para construir esa vida que quieres y poder disfrutar esa vida. Sí, y algo que tú también dices, que esto sí te lo he escuchado, es tener la capacidad y tener el valor de ser rechazado. O sea, atreverse a la posibilidad de ser rechazado. Porque muchas de las cosas al final que estamos hablando aquí, al final lo que subyace es ese miedo que tienen los hombres, tú lo estabas diciendo, a dejar de tener sexo o a dejar de gustarle. Es que si no le doy la razón en todo, es que voy a dejar de gustarle. Pues resulta que es todo lo contrario. O sea, un tío con convicciones, un tío que se atreve y no tiene miedo a ser rechazado o a tener un conflicto, ese tío es muchísimo más atractivo. Eso es otra cosa. El doctor Robert Glover dice que el hombre bueno, el nice guy, no quiere perturbar el entorno. Para él, él cree que como él no perturba, él va a ser amado, va a ser aceptado. Eso es algo terrible. Eso es un pensamiento. Muchos hombres están programados con este síndrome, con esta forma de ser. Todos tuvimos parte de estas características en el pasado. Pero lo importante es tomar conciencia y aplicar otra cosa. Muchos hombres siguen siendo de la misma forma en sus 20, en sus 30, en sus 40 y no les da resultado. Y cuando escuchan la información, como saben que lo que tú y yo compartimos tiene sentido, es verdad. Entonces ellos muchas veces atacan. Pero yo digo que cada hombre tiene un proceso de maduración en cuanto al tema de relaciones. Sea un tema que le llamen red pill o no, cada uno tiene un tiempo de maduración. Luego que ellos maduren, que lo pongan en práctica, ellos vuelven a los canales, comentan y muchos compran los productos, hacen el trabajo, reciben los resultados. Y aún así, yo sigo pensando que, y eso es un pensamiento que puede parecer un poco egoísta, pero yo sigo pensando que solo merece ser salvado el que quiere salvarse a sí mismo. O sea, nosotros, o al menos por mi parte, yo no estoy aquí, o sea, yo no dirijo una secta. Yo no quiero salvar a todo el mundo, ni me creo un enviado, ni nada parecido. Yo simplemente cuento lo que a mí me salvó, el conocimiento que a mí me salvó y que me parece utilísimo. ¿Qué pasa? Que hay que estar dispuesto a primero escuchar, aprender, y eso, y atreverse, atreverse a tener resultados no deseados. Y es que esto es básico. Al que quiera aprender a seducir mujeres y a tener éxito con las mujeres, o en cualquier cosa en la vida, porque en los negocios, en las ventas, es que al final no es tan diferente. Vender, vivir y ligar, o sea, hay un español muy famoso que siempre lo dice, un copywriter. Y ya que has nombrado al Dr. Glover, me gustaría que hiciéramos hincapié en lo bueno y lo deseable que es leer su libro, No More Mr. Manetai, porque al final era parte de lo que estamos contando. Sí, tiene parte de esa información. Sí, son los únicos dos libros que por ahora yo recomiendo en mi podcast, No More Mr. Nice Guy, basta ya de ser un tipo lindo en inglés o en español. El enlace está en la descripción de este en vivo. Y también el de Psicosibernética, porque te enseña cómo funciona la mente. Hay hombres que tienen todo, pero no se lo creen. Hay hombres que son buenos para los negocios, pero no buenos para las relaciones. Y esta información que estamos compartiendo de relaciones, naturaleza femenina, comportamiento humano, seducción, funciona para las relaciones familiares y funciona para las relaciones de negocio. Así que es importante que ustedes inviertan en conocimiento. Muchos vienen al podcast y quieren hacer una sola pregunta. Y yo les puedo responder la pregunta, pero eso no va a cambiar su mentalidad. Porque es un proceso de comportamientos que ellos tienen que necesitan desintoxicarse. Entonces, por eso es que muchos vienen a hacer una mentoría conmigo y se dan cuenta. Porque tratan puntos, van directo a lo que ellos necesitan saber. Y cuando hablamos en privado, abiertamente, ellos se dan cuenta. Oh, sí, estoy fallando en esto, esto no está bien. Ahora sí lo entiendo. Así que les invito a que inviertan ustedes en conocimiento. Es que es básico. Sobre todo la gente, no sé si fue Bill Gates que lo dijo. La gente menor de 30 años debería gastar todo lo que pueda en autocultivarse. Por supuesto. De hecho, hay un libro que dice que no le creas a una persona que tiene menos de 30 años. Actualmente, con todos los cambios que tenemos en la sociedad, por las redes sociales, la cantidad de información, hay muchos hombres en los 20 que literalmente están perdidos. Y por eso yo siempre estoy haciendo contenido para ayudar a esos hombres, a los que quieran despertar voluntariamente, que puedan encontrar cuál es su jornada, su misión y propósito en la vida. Muy bien. Sí, sí, pues ahí estamos. Ahí estamos. Estamos en esa misión. Tú desde tu podcast, yo desde el mío. Ahí estamos. Sí. Entonces, quería comentar algo acerca de lo que estabas diciendo de la persona que tiene que participar en su rescate. Ese es un dicho que tiene Coach Cory Wen, que yo lo leía él también. Y dice, toda persona debe participar en su transformación y rescate. Y el mundo latino, lamentablemente, también en el mundo anglosajón, está lo que se llama esta cultura wow, este pensamiento víctima. Si tú quieres transformar tu vida y estás escuchando nuestros podcasts, tú tienes que participar en tu vida, en tu transformación. Tú tienes que tener responsabilidad personal. Ese es un episodio que yo hice en mi podcast. ¿Qué fue? Bueno, quiero pensar que Amilcar volverá. Recuérdame lo que estabas diciendo, por favor, y vamos a... Y engancharemos por ahí. Estaba comentando que muchos hombres no están participando en su rescate y transformación porque tienen una mentalidad de víctima. El mundo latino tiene esa mentalidad de que la religión o el gobierno les va a arreglar la vida. Y son ellos los que tienen que hacer el trabajo. Y que en el mundo anglo también está esa mentalidad wow. Lo que pasa es que, de todas formas, yo ahí sí que veo una pequeña diferencia, te diría. Sí, sí, adelante. Porque al menos en Estados Unidos, al menos en Estados Unidos, la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la superación, está bastante presente. Te diría que en España estamos peor. Ahí te diría, al menos desde mi punto de vista... Sí, sí, pero ¿sabes una cosa? Aquí está creciendo, ¿no? Es real, pero aquí está creciendo. Las generaciones mayores tienen ese americanismo, esa cultura del mérito y el trabajo y esfuerzo propio. Pero los más jóvenes, que eran los que les estaba hablando, no están teniendo esa mentalidad. Están atrapados por la mentalidad de víctima y por las diferentes pequeñas peleas internas que hay acá en Estados Unidos. Pero sí, sí, es válido el argumento. Sí, bueno, ahí estamos. Pues yo solo quería añadir un tema, un pequeño consejo para aquel que esté dudando entre ¿estoy siendo demasiado nice guy? ¿Estoy cayendo en el síndrome del héroe o no? Yo tengo ahí un pequeño truco que sería ¿la estás poniendo ahí adelante? ¿Estás poniendo su bienestar delante del tuyo? Si es así, peligro. Cuidado con eso. Porque podemos ser majos. O sea, una cosa es que seamos majos, que seamos simpáticos y tal. Pero ojo, o sea, tú tienes que ir primero, primero a lo que tú quieres. Y no hace falta, no hace falta tampoco enfadarse si resulta que no estamos de acuerdo. Y eso es algo que hemos hablado antes del tema del rechazo. Estamos hablando tú y yo un poco del tema del rechazo. Y hay que atreverse a eso, a ser rechazado y a irse de buen grado. O sea, si no hemos llegado a un acuerdo, pues no pasa nada. No hay acuerdo y ya está. Perfecto. De hecho, eso puede hacer, ese es un poder que tiene el hombre que yo enseño en mi podcast. Y eso puede hacer que la chica considere devolverse. Porque el poder que tiene el hombre es moverse de una interacción o relación donde no lo aprecia a él. Otra cosa que quería comentar con lo que comentaste al inicio, de decir que tienes que saber si la estás colocando a ella de primero o no, es que también nosotros tenemos que aprender a dar lo que nosotros queramos dar sin esperar nada a cambio. Y entonces tenemos que tener conciencia a quién le estamos dando, con quién estoy siendo generoso, a quién estoy ayudando. No con el pensamiento o con la esperanza tóxica de que voy a ser amado, aceptado, por la chica, porque yo estoy siendo bueno con ella. No. Actualmente leí un libro que enseña, y me gusta mucho, que enseña que vayas directo con todas las personas. Creo que hemos perdido parte de nuestra esencia en Occidente porque no estamos siendo sinceros, no estamos siendo honestos. De hecho, aprovecho para usar un símil como los usas tú, y es que los niños son divertidos porque los niños son honestos, dicen la verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender a decir lo que nosotros queremos y sentimos y si la chica va a responder o no, pues nosotros nos movemos de allí. Lo que no debemos hacer es darle nuestra presencia constante, estar disponible, porque eso baja totalmente la curiosidad y la atracción que la chica pueda tener hacia nosotros. Sí, y eso es algo, es muy interesante que lo comentes, porque es algo que normalmente los hombres creen que es lo contrario. Si estoy mucho con ella, tomo muchos cafés con ella, y yo qué sé, si la ayudo, por ejemplo, si la ayudo con su ordenador, o si le enseño algo o esto, va a ser mucho más fácil que tenga algo con ella. Y no es así, normalmente es todo lo contrario. Cierto, es totalmente cierto. Muchos hombres, de hecho, en el pasado muchos hicimos eso, pero ahora que entendemos que no, entonces tenemos que cambiar el comportamiento. Porque muchos hombres están haciendo lo mismo, como dijo Einstein, hacen las mismas cosas esperando resultados diferentes, y ese es el significado de locura. Si no comienzas a hacer algo diferente en tus interacciones con las chicas, no vas a obtener resultados diferentes. Simple y sencillo. De hecho, yo soy partidario de mantener las cosas simples, no invertir tanto tiempo en algo que no te funciona. Y yo lo he mostrado en mi mismo podcast con los fracasos que yo tuve anteriormente. De hecho, el fracaso y el rechazo es parte de la vida del hombre, porque nos hace mejor. En relaciones, en negocios, con familiares, etc. Porque parte de la masculinidad es superar obstáculos. Sí, estuve hablando hace poco en otro podcast, en el que estuvimos hablando de lo que eran las cicatrices. Y hablábamos de cicatrices físicas, porque una pequeña cicatriz a un hombre le puede hacer más atractivo. Es una cosa que es poco intuitiva, pero eso es interesante. Es que esas cicatrices que tú estás hablando, esas pequeñas heridas, esas batallas luchadas y no siempre ganadas, también suman atractivo. Claro. Bueno, muchachos, gracias por escucharnos. De verdad que yo la pasé muy bien conversando con Héctor acerca de este síndrome que la mayoría de los hombres en el mundo tiene, el síndrome del hombre bueno. Les recomiendo que sigan a Héctor. Héctor, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, pues mira, carismayconfianza.com. Yo centralizo casi todo en mi lista de correo, doy consejos cada semana, doy consejos exclusivos que no doy a ningún otro sitio, muy interesantes. Semana que no estás, consejos que te pierdes, pero bueno, carismayconfianza.com. Ahí estoy. Está muy bueno eso. Yo tengo que comenzar a usar mi lista de correo. Gracias, Héctor, por la invitación. Me la pasé estupendo. Muchas gracias. Que no sea la última. Bye. Estamos pendientes. Gracias.